¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy tu pernita pincelada, ¿sí? Hoy estamos recordando a un robot que fue meta en su momento Comenzó, como quien dice, a ser parte del juego, es un veterano y bueno, lastimosamente fue eliminado del inventario ¿Ya sabes cuál es? Bueno, es verdad que prácticamente es como un Cerberus, tiene un anclaje menos Pero su diseño se parece muchísimo, le coloqué esta skin, que en verdad que pues la skin está bien bonita Fíjate, ese Fox allí, está bastante bonita esta skin, pero tiene sus detalles Primer detalle, no tiene espacios para módulos pasivos, así que no puedes utilizar mucho el drone Toca utilizar un drone enfocado a que te dé un poquito de sanación, puntos de defensa, cuando pierdes mucha durabilidad Y bueno, le coloqué este piloto que algunos dicen que funciona, de verdad que no era lo que yo me imaginaba Pero bueno, la opción fue que le coloqué ese, ah bueno, y si quieren ver las habilidades me enfoqué en velocidad Y un poquito más de vida y que las armas funcionen más Excelente, esto es un video recordando robots de la vieja escuela, pero la vieja escuela de verdad, ¿sí? Ok, vámonos con el gameplay Les voy a lanzar un spoiler Necesitas tener un poco de habilidad Cuando utilizas un robot de estos Antes del juego no dependía mucho de la habilidad del robot como tal, ni de las armas, ¿sí? Más que todo dependía de la habilidad del piloto Y cuando te digo piloto es el jugador, ¿sí? Yo sigo jugando o pensando de ese estilo, uno es el piloto y el personaje que le colocamos pues es un personaje del mundo del juego, ¿sí? Ok, estamos viendo que tiene dos anclajes, uno mediano y uno pesado Le coloqué las escopetas porque en lo personal me gusta mucho el cuerpo a cuerpo, ¿sí? La pelea, pero fíjate que no me puedo ir, no me puedo ir porque comúnmente estamos acostumbrados Bueno, yo me voy con el Fenrir, tengo mil puntos de defensa Tengo un drone que me da más puntos de defensa Pero con este no puedo Porque no tengo ni siquiera el módulo activo No tengo el módulo pasivo Así que me toca jugar un poco a las escondidas Tratar de atacar y hacerle frente a una meta letal Es muta Orochi con sigilo El Kepo y que está por ahí persiguiéndome Bueno, el juego de verdad que ha cambiado mucho Pero ojo, no soy de los que piensan que el juego antes era mejor No, el juego de verdad que pues antes nos dio un momento hermoso Nos dio un juego pues que se basaba más en esto En la habilidad del piloto, sí, del jugador Pero como todo en la vida hay cambios, hay evoluciones Y hasta yo mismo no sigo siendo la misma persona De hace seis años atrás Estaba pensando en este robot Porque tengo una meta en mi cuenta Que es tener todos los robots del inventario Sí, de la tienda en mi cuenta Y me di cuenta Que no tengo este Y yo lo tenía Joder, ¿qué le pasó? No sé si fue en un momento de locura que lo vendí No sé qué pasó Pero no tengo a este Tampoco tengo al golem Y en verdad que pues me hizo ilusión Recordar a esos protagonistas de la vieja escuela Esto sí es vieja escuela Fíjate que me toca moverme con mucho cuidado Y a pesar de eso Le hago frente a los enemigos Ahora yo te pregunto ¿Por qué yo puedo ir por balizas Teniendo un gobo tan viejo? Que no tiene módulo activo ni nada ¿Por qué yo puedo ir y los Siren Y los que usan Harpy no van por balizas? Joder, eso es un enigma Que yo tengo en mi mente ¿Para qué se colocan la gente Esos robots y no van por balizas? Fíjate que me fuese durado mucho más Aquí entre nos Me fuese durado mucho más Este robot y el anterior Si no me fuese visto obligado A ir por balizas, ¿sí? Pero bueno Sigamos disfrutando del gameplay Pácatas, me lanzan una nave espacial Full, full Habilidad de ese piloto Y bueno, yo voy Y le hago frente Si quieres saber Ojito ¿Qué microchips le coloqué a ese drone? Porque no tengo nada loco Pero sí tengo unos microchips Que me puse a estudiar Y a probar para que me dieran Un poco, ¿sí? De puntos Ahí de defensa Un poco más de durabilidad Etcétera Cuando me ataquen demasiado Fíjate que me ha impresionado Que sin gastar pilas de energía Pude jugar decentemente Me ha impresionado eso Bastante Y me puse a pensar Bueno, joder Si con este robot sirvió Que no tiene módulo activo Ni pasivo Puede ser que este drone Sirva Para los robots Que sí tienen habilidades Y si tienen módulos pasivos Y activos De verdad Que me puse a pensar Después Que jugué con estos bebés Y dije Yo tengo que hacer ese video Bueno Pero no sé si a la gente Le interese eso Pero prácticamente Me ayudó mucho Y ahorita que viene El balance De la smuta De verdad Que queda súper genial Para esos robots viejos El boa En su momento Fue un buen tanque Si te fijas Tiene muchísima durabilidad Sin necesidad De aumentar nada Así Por allí En el piloto legendario Que le coloqué Fue que medio Aumente algunas cosas Pero tiene bastante Durabilidad En su momento Fue meta Y Funcionaba así Como lo ves Un poco más lento Porque tampoco Habían Esos personajes Como los pilotos En el juego Que te daban Más velocidad Ni nada Pero Fue así El juego era así Tenías que ir por balizas Esconderte Disparar Si Algunos dirían No Pero esto es no saber jugar Esto es ser gallina No Así el juego era antes Tenías que Pensar No Regalarte Todas esas cosas Pero bueno Fíjate que yo Por ir por balizas Termino exponiéndome Mucho más Con estos robots Déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido Esto Reviviendo A la vieja Vieja Escuela Si Esto si es Totalmente Vieja escuela No hay que caernos A coa Si Bueno Para los que me pregunten Esta combinación Quizás Algo loca Las cosas como son Bueno Me puse a pensar Cómo joder Al Kepre Yo Yo si utilizo Al Kepre Soy un Metalover Kepre Me Me encanta Literal Ese robot Y Me puse a pensar Cómo Cómo hacerle frente Y este titán Así como lo ves Es bastante efectivo Si Bastante efectivo No diría que es Tan efectivo Como con las Armas que te ciegan Si Pero Es bastante Bastante efectivo Me ha dejado Sorprendido Porque Las armas Estas Eléctricas Cuando aumentas El daño Una de las habilidades Del charanga Joder Cómo hacen daño Hacen demasiado daño Déjame ver Creo que Aquí viene un Kepre Joder Cómo hacen daño Si Bueno Todo depende también Del nivel Del enemigo Bueno Este clan Es un clan Bueno Tienen buenos jugadores Maxeados Y eso Pero La idea es que Estoy probando Esto Para hacerle frente Al Kepre Con un Titán Si Estas armas Llevaban muchísimo Tiempo Sin utilizarlas Y En el charanga Al parecer Funcionan muy bien Pero bueno Esperemos que Más adelante Le den un balance A las que te ciegan En 3 segundos Para poder tener Como que más Variedad En el juego Hay algunas personas Que se estaban quejando En el video de ayer Chillando Como siempre Los metal lovers Pero me quedé Sorprendido Y quiero finalizar Este video Con eso Y darle un aplauso A toda la gente Que me dijo Pinceladas Ya he aprendido A no gastar Recursos En la meta Y eso El primer balance Los balances Los balances Los balances No sé Los balances Creo que Se han dado Desde la época Del high edge Y todo eso Que los balances Venían Y venían Y venían Y venían Más A veces A veces A veces Son menos Pero bueno La smuta Estaba muy chetada Y la que te ciega Ni se diga Si Está Extremamente Chetada Si Está tan chetada Que el luchador La gente Está usando el luchador Con esas armas Imagínate Usar Un arma De larga Como si fuese Corta No me jodas Bueno gente Espero que les haya gustado Este episodio Reviviendo Robots Eliminados Si Del inventario Y Totalmente Vieja escuela Se les quiere Bye bye